¡Suscríbete al canal! Terminó puntiando hacia atrás, arco de Díaz, rompe en el fondo en esta ocasión, Gaby Díaz, sufre Quilmes, que pasó de venir por la derecha, Caruso. Sí, sí, todo el segundo tiempo Quilmes lo buscó por la derecha. A ver, Anselmo, le dio al arco, el arquero. 21. Bien, en la próxima, 5 más, hasta los 50 vamos.